Vamos a ver qué sale. Siempre es importante mantenerse alerta durante un viaje. Sobre todo uno muy largo, muy... Uno que requiera muchos recursos. Siempre manteniendo el vehículo estable. Y sobre todo, el tema de las luces y el cinturón de seguridad. Avisando los espejos retrovisores. Y lo más importante. Disfrutar el paisaje. Disfrutar el paisaje. Hay muchas historias vinculadas a viajes de largas distancias. Muchas anécdotas, muchos recuerdos, muchos sucesos fantásticos. Donde siempre hay un final feliz o trágico, depende de hacia dónde vayas y sobre todo con la cautela, la fe en vos mismo. Uno siempre debe tener cuidado cuando va a un lugar completamente desconocido. Pero eso no significa que no te conviene ir ahí. Todos planeamos viajes para poder conocer lugares que nada más pensamos llegar. Pero conforme va pasando la vida, la rutina, nos va menguando ese deseo. Ya cuando nos damos cuenta ya estamos en otro punto muy lejano al destino que deseamos. Ahora acá es cuando vos te preguntás, ¿me estás haciendo bien? ¿Estoy dejándome llevar o empezar a posponer estos planes? ¿Por qué la vida se manifiesta de esta manera? La vida es vida, es el paisaje que contemplamos. Todos los sucesos que pasan en tu vida es el resultado de una serie de acciones, tanto voluntarias como involuntarias. Y sobre todo acciones ajenas como por ejemplo que el vehículo no esté apto para llevar a cabo un viaje. Uno no debe sentirse apenado, uno debe sentirse mal ante dicha circunstancia. Porque por algo es. Muchos sucesos extraños ocurren en lugares inhóspitos como en el que estoy transitando. Una pampa helada casi desértica. Muchas historias de varias personas que relatan sucesos en el que han percibido diversas anomalías. Ya sean buenas como malas. Ya sean buenas como malas. Recuerdo que una ocasión, un caminero me contó su historia en la que... ...estaba muy cansado pero aún así tenía que llenar alcohol. Sin embargo, percibió algo en la ruta que lo obligó a frenar. El vehículo frenó en seco. Alcanzó a quedarse en la banquina. El hombre había jurado haber visto a una persona en el medio de la ruta. Lo que lo obligó a detenerse. Otro vehículo que iba detrás de él pasó del árbol. Y él pensó que aquel vehículo no se había percatado de esa persona y que la iba a atropellar. Pero no fue así. No había nada. No había nadie. Cuando volvió a subir a su camión, al querer arrancarlo, se dio cuenta que no podía. Intentó varias veces, fracasando. Se bajó para vigilar, para ver el estado de su motor. Todo estaba en orden. Sin embargo, no podía arrancar el vehículo. Optó por pasar la noche en ese lugar. Se despertó a la mañana siguiente, lleno de frenergía. Cuando llegó al pueblo, además de disculparse por haberse demorado, se enteró de una terrible noticia. Esa camioneta, ese vehículo que le había pasado, sufrió un terrible accidente. Donde la persona y su acompañante murieron al instante. A unos 5 kilómetros más adelante de donde estaba él. En esos momentos de la vida en los que te sentís obligado a parar, no dudes. descansá, sentáte, y contemplá el hermoso canso amarillo que dejaste atrás. CDs y y y y y el